Y es martes, 23 de enero, mañana es día libre, entonces se reanuda de nuevo, jueves, viernes y sábado. Segundo en la tercera base, Robinson Cano tercero en la segunda base, Miguel Sanó cuarto designado, Willing Rosario en la primera base, tres partidos para él, 1-0-8 de efectividad, 8 entradas y un tercio, una base por bolas y 7 ponches y el whip. El batazo que se lleva, Sergio Alcántara, una línea suave y la buena gestión defensiva. Lugo también, ya que es un bateador que puede tocar, ahí está, el toque es muy diferente, fácil. Uy, amagó Telache, pero tiró, sobó primero, amagó. Se le puede amagar a esta clase de bateadores, finalmente lo saca por la vía 13. Ese fue el segundo nombre, Cole, como Jerry Cole. El batazo de poca fuerza que pica, y es un hipresidente, la pelota viene dura, como tú sabes. Un sacado de outs, sumamente importante. La línea suave a segunda. No tuvo problemas allá. Versus zurdos en Lidón, pues en 20 apariciones, 158 le batean los zurdos. Entonces, contra los derechos, se meten problemas de conteo, así que los bateadores de derechos del Licei deben de ser pasados. Cansamiento. ¡Candela! Es un tendido eléctrico, Cano. Dobló por primera, Bonifacio. A esta tabla que iba buscando cédula, don mi troncoso. Hunda y el primera. ¡Se fue el boni! ¡Tierra! ¡La botó! La metió a Bánica. Viene para la goma, viene el tiro. ¡Tierra también! ¡Y está anotando las piernas del capitán! ¡Ya tienen a los Tigres con una! Bueno, lógico. En los deportes. Pero ven, en todos los deportes. Esa victoria de los Tigres activa. Volvió Ramón. Esta es la caja de bateo. Se fue hacia atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el factor, Tommy! En béisbol data, ni en winterbol, pero existe. El batazo por tercera. El disparo fuerte lo saca por la 53. Contra sus antiguos compañeros. Lanzamiento afuera. Va. Listo. El pincheo para Lugo. ¡Candela! El que siempre le da duro. Dao el Lugo. Es un presidente. La pelota viene dura. Si cogen la cuerda, bájatela con una fría, presidente. El sabor original dominicano, Tommy. Y aquí están esta gente por defundar el potorro. José José. Ahí están los números en esta serie final. Solamente un tercio, una base por bola y un ponche. Se ha metido por debajo. Tres y cero. El pincheo. Adentro. Carrera forzada. Hay problema. Dos strikes para Yadiela Hernández. El pincheo. Es rodado por segunda. Acá no. Al short. ¡La dejó caer! ¡Ay, ay, 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 ay! Los fantasmas. Los fantasmas están diciendo presente en el estadio. Quisqueya, Tommy Troncoso. Y yo no sé si repetirlo otra vez. El factor psicológico, señores. José. El pincheo. El batazo que está buscando hacia atrás. El campo corto. Barrero. Trama exterior. La capa. Final. José. José. Buscando apagar el fuego. El pincheo. Trae cantado el tercero. Del H. El zurdo. Descubrimiento de la oficina de operaciones de los tigres a las manos de Dabo El Lugo. Dave, los Cowboys, sucursal triple A de los Astros de Houston. Allí tuvo marca. Adelante, Montilla. Sigue, sigue. No fácil. Por la vía. Ahí está la información. Serie particular entre Estrellas y Tigres está 15 por 8. O sea, 15 ganados y 8 premios. El segundo episodio. Ahí están los números. 19 entradas y dos tercios. Tres bases por bolas, 13 ponches. 1,83 de efectividad en el round robin tremenda. El pincheo adentro. El nuevo, el nuevo Emilio Bonifacio va para primera. Muy bien, un equipo que a ti te digan que la amenaza de... El batazo entra al centerfield. Allá va el izquierdo. Ya le llega a Daeron Blanco la captura. Cuando a ti te dicen que el demás se da... Pasos hacia detrás con Ramón Hernández. Va a robar Bonifacio. Uy, lo tenía el brinco. Y llegó precaria. Mil personas que están conectados ahora mismo. Es rodado a la izquierda del segunda base. Ya no va a tirar a primera porque ahí es que tiene... 2,90 por encima de los 2,90 en OVP. El batazo al central que viene buscando allá. Bueno, así que es Reymel Tapia. El batazo en Fly Profundo que está buscando. Barrera hacia atrás llegando a la zona de seguridad. Se detiene a Durán ahora. Y hasta ahora ha tenido una excelente actuación. Lo sacó de paso a tercera. Lugo, fuerte. 5, 3. Ah, no. Y Julián Rosario que ha estado bateando muy bien últimamente. Rodado por el short adelantó. Alcántara, duro a primera. Al pecho. 6, 3. Estamos cerrando el tercero. Dao el Lugo. El picheo. Uy, lo destornillaron ahora. Swing a la nada. Se llevaron a Lugo. 6 dobles y 2 triples. El batazo corto que viene buscando Tapia. La bola está picando. Y aquí va a haber hit y es un hit presidente. Otra vez Martínez, el picheo. El contacto alto. Jardín derecho. No tiene problemas allá, Ray Fielder. La captura, Wilfred Veras. Estrellas ganaron los dos primeros. El Lisey ganó ayer en el Tetelo y ahora está ganando. Está encantado el tercero. Engañado con esta. Vuelve otra vez. Es rodado. Buena jugada de Dao el Lugo. Se paró rápido. Duro. 5. El batazo. Es una candela. Es un tendido eléctrico. La bola va rebotando contra la pared. Está ya cortó el Lephilder. Devuelve al cuadro y Canoestein. Vuelve. Nueva cuenta el zurdo. El picheo, el rodado por tercera. Disparo suave a primera por la 53. ¿Qué hay de personas? El batazo en fly que está buscando el receptor. Ya se quitó la careta, Mejía. La está buscando y la captura. Tratando de colectar los picheos malos. Ver cómo puede tomar boleto. El batazo peligroso que viene buscando el rendero central. Se tiró de cabeza. Se la lleva a Raimel Tapia. Primera de la entrada. El picheo, el rodado entre primera y segunda. Se desplaza muy bien. El inicialista. Le pasan la... Bueno, así que... Mientras tanto, el batazo. Le picó un aso alto. Corrió, piso, falló Gustavo Núñez sin asistir. Le ha dado un buen turno, Barrero, sí. Tiene la esquina de afuera. El picheo. Swing a la nada. Lo ahogó. Ellos fabricaron dos carreras en el octavo. Acuérdate. Sí, sí, correcto. Es rodado. Una jugada de Ramón. Se levanta. Pasó. Sí. ¿Sabes por qué fue safe? Porque tuvo que tirar por debajo del brazo Ramón Hernández. Tal vez... 61 lanzamientos. El batazo por segunda. El mismo corrió, piso, sin asistencia. De tres six. Sin carreras. Siendo factor importante hasta el momento. El batazo de Fly en zona foul. Y 109 para Carlos Vargas. Que está descansando en el día de hoy. No puede lanzar días corridos. Swing a la nada. Se fue ponchado. ¡Candela! De Dao El Lugo. El que siempre le da duro. Y es un jip presidente. Viene a batear Francisco Mejía. Está sacando un flycito al campo corto. Barrero. Barrero se la lleva. Y este es... Continuar su trabajo aquí en este inning. El picheo. El batazo corto que viene buscando. Bonifacio también. El Rayfield Barrera dijo... ¡Ay, got it! Es mía, dijo Barrera. La cuente cero bola. Dos strikes para Vidal Brujan. El picheo. El batazo corto que viene buscando rápidamente. Mira Bonifacio. Se tiró. No puede. La bola está picando. Va para segunda Brujan. Se tiene que devolver. Porque estaba bien cerquita. Así que va a ver sencillo para Vidal Brujan. Y es un jip presidente. La pelota viene dura. El punto fuerte de un equipo se convierte en otras ocasiones en lo contrario. Ya se quitó, pues, out. Y esos son. Vuelve a Donis otra vez. El picheo. Swing a la nada. Destornillado. El zurdo. El batazo que golpea al lanzador. Pero va a las manos de Cano. Pasadilla. Vuelve otra vez el zurdo. El picheo tocó. Ahora sí. Viene hacia adelante Brujan. Y no puede. Aquí va a haber. El picheo fly. Y el sharp. Está debajo de ella Barrero. La captura. Buen contacto al central. Difícil la quisqueya siempre. Allá la está capturando. Vuelve de nuevo Jonathan Aro. Contacto. Profundo al jardín central. Pero ahí está Bonifacio. Dos strikes. Vuelve otra vez Aro. Swing a la nada. Lo ahogó. En el canal de Panamá. El batazo entre right center. Fila. Ya se desplaza Barrera. Hacia su derecha. Se detiene. La candela de frente. Gustavo Núñez. Se dio bien. Así que. Por ahí la enciclopedia. Y en breve viene con un dato. Swing a la nada. Se llevaron a Ramón Hernández. Sigue trabajando González. Contacto. Profundo al jardín derecho. Eso se mu... Vuelve otra vez Suero. El picheo. Rodado por primera. Ese es Ramón Hernández. Corrió. Pisó. Sacó. Swing a... El batazo. Buena la bola. En zona buena. Se abre a zona foul. Allá está cortando el jardinero derecho. Va para tercero. El corredor. Viene el tiro. Y está llegando con triple. Reymel Tapia. Así que en taquicardia con este juego. El batazo. Corro. Todas las manos. De Ramón Hernández. Y aquí... El picheo. El rodado por el short. Alcántara. A primera. Al pecho. Suestres. Otero y Austin Davis. Mientras tanto la candela. Es el primer avance. Se fue Magneuri. Swing a la nada. Allá va el tiro. Y se la robó. Magneuri Sierra está trayendo a la cocina el ingrediente que ha faltado. Gilbert Gómez con Francisco Mejía. Es rodado lento. Arrancó Sierra para tercera. El disparo. Quieto. Bueno, Audi llegó quieto. Si está bien colocado, claro está. Es rodado lento por tercera. El disparo a la goma. Suicidado. Así que se fue con un rodado a tercera. Es puesto out. Segundo del inning. No lo puede hacer Yadier Hernández. Mira, rápido. Contra el derecho. Se va a quedar. Se va a quedar. Es out. Así mismo es. Fue rápido. Candela. El jardín derecho de Barrera. Ahí está en primera. Sigue. Sí, claro que quiero. Se fue hacia atrás la pelota. Hanson dobló duro, pero obviamente no va a seguir. El picheo swing a la nuda. Se ponchó Sergio Alcántara para. Un momento interesante. Ahí están los números de Jairo Asensio de Béisbol 108. Dice que ha tirado. Picheo. Picheo le tocó con dos strikes y a tercero el disparo la botó. Va para segunda Bruján. Bruján ahora para tercera. No tenía tal necesidad de irse hasta allá. Bueno, de todos modos llega. En el right field. Entonces, mientras tanto es rodado por el short. Alcántara. Buena recogida ya por Raz. El último bajo que le dio. Es rodado. Ahora se quedó atrás Alcántara. Ahora mete el brazo al pecho. 6-3. Dos. Juega en contra porque cuando tú no estás bien. Mientras tanto el batazo profundo que está buscando el janelero izquierdo. De espalda no puede. La bola está rebotando contra la pared. Allá va León Díaz para segunda. Ahí está llegando. Esta serie es Empatia 2. El lanzamiento. Swing a la nada. Lo ahogó. El juego se acaba.